El municipio de Belén, en el departamento de Lempira, se realizó la actividad Tarde de Café, con el apoyo de Cereces, Coseprades y ONGs, con presencia en este municipio. Un apoyo a los caficultores, con asistencia técnica, en un proceso amigable con el medio ambiente. Como Cosecha Azul, nuestro objetivo, nuestra meta es la gestión sostenible de recursos hídricos en zonas cafetaleras de Centroamérica. Estamos con un programa a nivel regional y hemos estado trabajando en la parte productiva, con el objetivo de que el productor pueda conservar agua, conservar suelo, pero también aumente su rendimiento, sin aumentar área de siembra. Ahora bien, hemos visto durante estos dos años que estamos con el programa, de que el productor, aparte de aumentar sus rendimientos, también necesita otra parte importante, que es la parte de comercialización y lo que es calidad de café. Uno de los objetivos de este evento es interactuar con los caficultores, parte fundamental del desarrollo de este municipio, con un compromiso de las autoridades municipales hacia los caficultores. Pues realmente se instituye este espacio con el objetivo de poder interactuar con los caficultores, dado pues que este rubro ha sido el rubro que ha dinamizado la economía del municipio. Sin duda alguna, cada productor hace un esfuerzo enorme, pero que también ha provocado un desarrollo sustancial para que este pueblo pueda ir superando. ¿Qué es lo que pretendemos ahora con este evento? Es cómo empezamos a darnos a conocer, a tener identidad como municipio, y por sobre todo también que podamos ver cada productor, dónde estamos plantados, qué calidad de café tenemos, qué cosas tenemos que hacer para mejorar, y que podamos ir dinamizando de alguna manera también algunas ideas a nivel de productores que permitan mejorar esa calidad de café que hasta ahora estamos teniendo. Los productores agradecen a las organizaciones como CGS, COSEPRADI, para mejorar su producción en cuanto a calidad y precio competitivo, y de acorde a técnicas amigables con el medio ambiente. Nos hemos dado cuenta de que de repente hemos estado vendiendo el café a un precio que no es adecuado, y hasta hoy nos damos cuenta que tenemos un café de calidad, un café de altura, y también las instituciones con esa asesoría técnica que tienen, yo creo que nosotros podemos ser mejores. Desde Intibucá, Intibucá, Sebastián Hernández, TV Occidente, para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional.